La Gobernación del Caquetá Como Gobernador tengo ese compromiso con los campesinos, con el departamento de apoyar todo lo que esté a nuestro alcance y esto que estamos haciendo hoy, entregando estos kits como lo decimos, pagos por servicios ambientales para la conservación del bosque, del medio ambiente es un proyecto que se ha sacado de la Gobernación del Caquetá son recursos de la Gobernación por la Secretaría de Agricultura donde se va a hacer entrega el día de hoy de estos kits para apoyo a los campesinos en lo que tiene que ver con gallinas, con mejoramiento de las parcelas, abonos y yo creo que esto pues tiene una connotación que es la conservación del medio ambiente donde los campesinos, los dueños o las personas que han sido beneficiadas de este proyecto tendrán que firmar un compromiso con la Gobernación del Caquetá de no a la deforestación para que conservemos esa fuente tan importante como es la del río Hacha que es donde surte el agua para el municipio de Florencia y que no podemos permitir que este río tan hermoso se nos acabe entonces por eso queremos con este proyecto que conservemos aproximadamente 1.500 hectáreas en la cuenca del río Hacha precisamente por esta ayuda por parte de la Secretaría de Agricultura del departamento del Caquetá se está haciendo en realidad un proyecto de pago por servicios ambientales este proyecto consiste en un kit de seguridad alimentaria y huertas en el día de hoy son 6 veredas que se van a beneficiar son 43 beneficiarios ¿qué clases de apoyo recibieron? un kit de seguridad alimentaria y también nos van a dar gallinas que eso también es bueno porque nosotros en el sector campesino aquí en la parte rural pues tú sabes que las gallinas son las que también nos ayudan a hacer posible que también tengamos producción ¿estas familias beneficiadas de qué sectores son de acá del Caraño? somos del sector A, del corregimiento del Caraño son de la avenida Horizonte, Santelena, Paraíso, Avenida Caraño, Doradas y Sucre desde el corregimiento del Caraño aquí en la Dorada soy yo Martín informando con la cámara de Andrés Sánchez para Caquetá Noticias Noticias destacadas